¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 421 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo bastante interesante, ya que si finalmente vemos el comienzo de la batalla de todos contra All for Wanna. Así es, muchísimos personajes importantes se unen al combate. Sobre todo quiero resaltar la presencia del mismísimo Shoto, ya que si, tal como mencionamos en algún momento, él tenía que regresar al campo de batalla a hacer un último ataque, y al parecer lo ha hecho en este episodio. Además de que también Deku se levanta para seguir peleando, en un escenario que sinceramente me encantó. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo está titulado Estamos Aquí, haciendo referencia precisamente a todos los personajes que aparecieron en el capítulo anterior. Y bueno, en este episodio ya se deja ver con más claridad todos los personajes que van a aparecer. También se nos deja en claro que podrían aparecer más personajes en el futuro, ya que a pesar de los que hay en un principio, vemos que alguien llega en medio del combate, así que este recurso lo pueden ir usando a lo largo de la batalla, es decir, que de repente lleguen más personajes, ya lo veremos. Ya que de inicio tenemos una página donde se nos muestra varios personajes, principalmente de la clase A y otros héroes, ya que al parecer Kirishima, Shoji, Koda, Ashido, Aoyama, Hagakure, Kaminari, Momo, Jirou, Mineta y otros héroes llegan al campo de batalla. En este punto vemos que todos los héroes dicen por qué están llegando, así de, no, pues me avisaron, no, pues porque me lo ordenó y cosas así. ¡Gana porque te lo ordenó! ¡Porque me lo ordenó! Entonces, todos dicen sus motivaciones para venir a pelear y Deku simplemente escucha la razón por la que todos están peleando. De esta forma se nos dice que al parecer es Mineta, sí, es el tipo que tenemos aquí, todo badass, todo destructor de mundos, el que menciona el título del episodio, es decir, estamos aquí, listo para pelear y derrotar a All for One. En este momento Mineta todavía no hizo nada importante, pero yo creo que se lo están guardando. O sea, yo tengo fe en que Mineta va a acabar con All for One, sinceramente, pero de cualquier forma en este momento tenemos un panel bastante got de todos los personajes que llegaron, o al menos la gran mayoría que se alcanza a ver en este punto y la verdad es que se ve bastante genial. De hecho, también vemos por ahí a cero que se ve muy got, entonces, muy bien. De esta manera comenzamos también con algo bastante interesante, ya que All for One nos aclara un misterio que se plantó en el capítulo anterior, y es por qué demonios él sigue vivo, ya que justamente Deku se preguntó por qué All for One seguía vivos y él destruyó a Shigaraki y técnicamente junto a él tendría que haberse destruido All for One también, ya que supuestamente se habían combinado. En este momento All for One nos explica la razón, y es que menciona que después del sacrificio de Yoishi, al parecer algo despertó dentro de All for One. Él sintió un dolor enorme, un dolor terrible, y esto fue lo que lo hizo resurgir de las cenizas. Hay que recordar que de alguna manera dentro del mundo de los vestigios, las emociones más fuertes son lo que gobierna. Esta es la razón por la cual el odio de Shigaraki era suficiente para anteponerse a todas las voluntades de los vestigios, o algo así, entonces en este momento All for One nos dice que el hecho de perder a su hermano fue una emoción tan grande y tan fuerte que él tuvo la capacidad de separarse de Shigaraki. Bueno, esto es más o menos lo que nos dicen. ¿Tiene sentido? Más o menos, más o menos. A ver, lo compro porque yo sí estoy a favor de All for One, la verdad. De esta manera vemos que finalmente All for One dice que ahora finalmente entiende cómo es que las tragedias hacen más fuertes a los héroes, es decir, por qué al momento de perder a alguien importante, después los héroes regresan con mucho mayor poder y él básicamente lo llegó a entender en este punto al perder a alguien que al parecer sí era muy importante para él y él nunca lo había tomado mucho en cuenta, que era su hermano Yoishi. De esta manera finalmente vemos cómo All for One activa una gran cantidad de peculiaridades, al más por estilo de All for One, ya que hay que recordar que le gustaba hacer sus brazos grandes. Entonces en este momento vemos cómo los brazos de Shigaraki y Shigarapu... Bueno, ya es All for One completamente, le crecen sus brazos de una manera realmente bestial. Y aquí me pregunto si Aizawa no está haciendo nada o realmente no puede neutralizar a All for One, ya que se supone que él era el que iba a ayudar aquí, porque realmente si no están neutralizando a sus quirks, la verdad es que tenemos muchísimos problemas. Aunque también puede ser que simplemente sea el cambio de cuerpo que Shigaraki ya hacía y realmente no hay ningún quirk involucrado, honestamente no estoy muy seguro. Pero también hay que tomar en cuenta que Aizawa estaba muy nerfeado y por cuenta propia como que no podía utilizar muy bien su quirk, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. De esta manera después de esta demostración de All for One vemos que aquel que se opone a los ideales de All for One es cero, ya que menciona que esta ideología de que así te haces más fuerte, es decir, mediante el dolor, él no está tan de acuerdo con esto, ya que tiene amigos que han sufrido o han pasado por dicho dolor, entonces él no cree que sea necesario para hacerte más fuerte, ya que también con el entrenamiento o trabajo duro puedes llegar bastante alto, sin necesidad de perder a alguien, ya que precisamente no se tiene que jugar con el hecho de las pérdidas, ya que él tiene gente cercana que también ha perdido mucho, en este caso haciendo énfasis principalmente en su amigo Shoto, que lo vio atravesar por una gran cantidad de tragedias. De esta manera precisamente en este punto observamos la aparición de Endeavor junto a Shoto, ya que si ellos regresan al campo de batalla, seguir peleando, mientras que cero menciona que las tragedias no deberían de existir, a lo que vemos como Endeavor y Shoto sueltan su ataque más poderoso en contra de All for One, y justamente después de esto vemos un pequeño flashback para explicarnos cómo fue que estos dos llegaron al campo de batalla, ya que observamos a los robots de la UA llevándose a Rey, además de que Natsu menciona que ha llegado a su límite después de ayudar a otros civiles, así que bueno hay que recordar que ellos no son héroes, y a pesar de que tal vez tengan ciertas cualidades pues no podían apoyar más, pero por otro lado Endeavor menciona que ahí solo va a subir su temperatura, por lo que lo mejor será al seguir luchando y expulsar todo el fuego que tenían dentro contra alguien, y obviamente siendo All for One el afectado, ya que vemos como rápidamente también Zero captura a estos dos para intentar salvarlos o alejarlos del campo de batalla, después de que ya habían lanzado su máximo ataque, por otro lado también vemos que Present Mike finalmente aparece de los portales, gritándole a todos que avancen y que peleen, ya que básicamente hoy es su última gran misión, entendí que Present Mike estaba gritando la frase de hoy es un gran día para morir, la verdad es que vamos a ver si All for One mata a alguien, porque si tiene como a 30 héroes alrededor, muchos sin tanto poder, además de que parece ser que no le están restringiendo sus quirks, así que se me haría demasiado que no muera ningún héroe, vamos a ver qué pasa, pero bueno por ahora parece que no ha caído nadie, de esta manera regresando precisamente con All for One, este menciona que no siente ni una pizca de emoción al enfrentarse a tantos héroes heridos, y que eso lo entristece un poco, ya que parece ser que la pérdida de su hermano si lo afectó mucho, principalmente en cuanto a sus emociones, y en este caso como lo menciona, incluso enfrentando a muchos héroes heridos, pues no se encuentra muy satisfecho, o tal vez precisamente enfrentar a héroes débiles es lo que no lo satisface, de cualquier manera ahora vemos otros combos que aparecen para atacar a All for One, ya que vemos como llega a 13 montada en Hon Dog, e intenta utilizar su quirk para arrastrar a All for One en un agujero negro, y también vemos por ahí la aparición de Gankor, Kashishikura y otros héroes que intentan atacar a All for One, aunque lamentablemente parece ser que la potencia de All for One es demasiada, incluso observamos que por ahí Burdin intenta desviar la trayectoria del for One, pero esta es tanta que es prácticamente imposible que estos héroes hagan algo para detenerlo, ya que él es demasiado rápido y fuerte, por otro lado también observamos la participación de Kendo, la cual menciona que tienen que seguir atacando al mismo tiempo, a lo que Deku intenta levantarse para ir a Yodar, ya que se está dando cuenta de que todos los héroes están peleando a la vez, lamentablemente este se cae al suelo, ya que obviamente Deku sigue bastante dañado, a lo que Aizawa le explica algo a Deku respecto al rebobinado de Eri, y es que debido a que tenía poca energía como se mencionó en capítulos anteriores, pues solo logró regresarlo minutos antes de que perdiera los brazos, por lo que todo el daño acumulado que llevaba de la batalla pues se quedó en su cuerpo, básicamente solo recuperó los brazos, que tampoco es poca cosa, pero bueno al menos no lo regeneró totalmente. De cualquier manera en este momento Deku ya finalmente revela, que al parecer ha perdido completamente el One for All, y todas las peculiaridades de sus anteriores portadores, pero a pesar de esto él todavía puede seguir luchando, ya que como habíamos comentado anteriormente, él todavía tiene las brazas al igual que All Might, y gracias a esto él va a poder seguir peleando por un tiempo más, es por eso que finalmente Deku se intenta levantar para seguir peleando, y en este punto vemos una de las mejores escenas del episodio, ya que Aizawa le entrega la camisa, que el chico del capítulo anterior le dio a Aizawa, para que se la diera a los héroes, y bueno creímos que iban a usar estas camisas como de vendas o algo por el estilo, pero al parecer esta camisa se la dieron particularmente a Deku, el cual pues bueno la recibe bastante feliz, ya que obviamente es una camisa de All Might, y emblemáticamente es como si All Might lo estuviera acompañando, algo bastante genial, a lo que Deku rápidamente se lo pone, además de que al parecer algo que es de vital importancia, es que esta camisa, no es cualquier camisa, es exclusiva como de colección o algo así, entonces por eso Deku le toma mucho más importancia, esta camisa sabe que no es cualquier camisa, y el hecho de que un civil se la haya dado, tiene bastante impacto en él, por lo que dice, bueno por esta camisa me voy a rifar, de esta manera vemos que aquel que aparece junto a Deku, para acompañarlo al campo de batalla, es el mismísimo Oyama, el cual ofrece su mano diciéndole que corran juntos, además de mencionar, te necesitamos si tú nos necesitas, a lo que Deku recuerda el momento en el que él le tendió la mano a Oyama, y entonces se emociona, ya que básicamente a final de cuentas, esta situación fue correspondida por Oyama, si me preguntaran que personaje podría morir en la batalla final, y fuera de la clase A, creo que Oyama es claro candidato, creo que su redención podría culminar con todo esto, honestamente, si fuéramos a matar a alguien de la clase A, creo que Oyama podría ser, de esta manera ahora pasamos con una de las mejores escenas del episodio, ya que después de que Deku se levanta y comienza a caminar, observamos a los civiles que se encuentran también, observando el campo de batalla y al propio Deku, mientras vemos como todos gritan el nombre de Deku, vemos a Eri apoyando también a Kota y el mismísimo Gran Torino, que están muy emocionados apoyando a Deku con todo, y de esta manera el capítulo termina con Deku avanzando hacia adelante, corriendo con la playera de All Might, la verdad es que se ve bastante genial, obviamente Deku ha tenido muchos diseños geniales, pero esta con la playera de All Might me gustó, debo reconocerlo, y ahora sí básicamente de esta forma terminamos los spoilers, la verdad es que el capítulo está bastante bueno, sobre todo por la llegada de Shoto ahí en un momento, aunque es muy rápido, no se le da tanto protagonismo, aunque entiendo el hecho de que simplemente soltaron su calor acumulado, algo que tiene sentido, y también cuando Deku se levanta para seguir peleando, con lo último que le queda, me gusta bastante, pero bueno chicos, ahora sí terminamos los spoilers, y bueno si se preguntan por qué Liz no me acompañó el día de hoy, es porque se encuentra enferma, así que lamentablemente ni siquiera podía hablar, por lo que bueno, no estuvo aquí conmigo, pero ya regresará para próximos videos, así que no se preocupen, pero bueno ahora sí terminamos, y sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!